Vista también del padre del mono Está aquí con nosotros Esta noche Esto es un programa democrático, ¿verdad? Entonces aquí, saludo Buenas noches Es un placer para mí Dirigirme a este prestigioso programa De Orlando Reyes, con nombre y apellido Donde a esta noche es un toque de queda Todo el mundo es ahí de frente ¿Es el subido que sí? Claro ¿El vaineta? Sí En esta noche yo he venido ¿Cuál es la situación? Dígame La situación mía viene siendo la problemática de mi hijo Que está haciendo cárcel Siendo inocente de un caso que se le acusa Las autoridades Las autoridades Le cayeron atrás a mi hijo el día que sucedió el hecho Llegaron dos en una motocicleta Ejecutaron un plan Que está puesto Para que sea mi hijo Quien pague por él Aún no es culpable Por lo que yo Vine a hacerle Vine a pedirle un favor A General Ascona Que sé que es un hombre de mucho concepto Mucha disciplina Muy querido por nosotros Los adoramos a Cona Mira, Cona En el nombre de Dios Los tres padres de la patria El pueblo dominicano Y el excelentísimo señor presidente de la república Usted Nos va a resolver este problema A nuestra familia Que ahora mismo se encuentra En un estado muy crítico Muy nervioso Sin apetito Sin sueño Porque no es fácil Usted Vivir la injusticia Que nuestra familia está viviendo Con esta situación Porque mi hijo Es inocente Si mi hijo No fuera inocente Yo no le estuviera dando la cara A ese pueblo A esta ciudad A este país Y mucho menos Dirigirme A un excelente General Como lo es usted Un hombre de buen trabajo De buena reputación Y de buen concepto General Ascona Yo espero Que usted No ayude Pero usted ayudándonos No va a ayudar Con la verdad Porque yo le aseguro a usted Que le estoy diciendo la verdad A usted y al pueblo Que mi hijo No tiene nada que ver Con la muerte Que se le acusa Entonces Cualquier pregunta Que usted Quiero hacer Ya en este caso Para que Ya el llamado De que hacer eso Es a las autoridades Del ministerio público A la justicia Porque ya Independientemente Ya la policía Le entregó ese caso Al ministerio público A la justicia Ya son Los jueces Y la fiscal Que lleve el caso Que hizo las acusaciones Con relación Al mono Y eso yo decía ahorita De que ese caso Tienen que investigarlo bien Claro Tienen que investigarlo bien Ese caso Porque es un caso Que está oscuro Ese caso No está claro Todavía No está claro Ese caso Ahora bien Usted como padre Del mono Usted está consciente De que él no participó En esa muerte Claro Que estoy consciente Cien por cien Y mil por mil Yo estoy tan consciente Del caso Que mi hijo Es inocente Que yo juego Mi vida Contra una monedita De cinco pesos A que mi hijo No estuvo Nada que ver Con eso Y en dado Usted tiene contacto Con su hijo ¿Es que si siempre? Claro Mi hijo y yo siempre ¿Qué le decía Con relación A esa muerte? Que él no tiene Nada que ver Con eso Que él no conocía El gordo No sabía Donde vivía No conoce La hermana No había hecho Negocio Con el gordo No tenía Ningunas Transacciones Verbales Tanto Verbales Como por teléfono O sea Que no tiene Nada que ver Mi hijo Con esa muerte Lo que pasa Que esa fue Una muerte Ejecutada Para que sea Mi hijo Que pague por ella No, no Espérese Espérese ¿Cómo que ejecutada? Claro Planeada Planificada Esa es una muerte Planificada Porque el muerto Cayendo aquí Los matadores Yéndose En un motor Y a quien le caen Atrás Es a mi hijo Que anda en una jipeta Porque mi hijo Anda en una jipeta Mi hijo no andaba En un motor Entonces lo que fueron A matar Fue motores Claro Dos En una motorizada Y no al video No han recopilado De video Nada de eso Bueno Usted sabe que ya Eso de los videos Eso depende De la fiscalía Y policía Porque La otra parte No está autorizada A buscar el video Porque en caso Que los busques No son válidos ¿Quién tiene que presentar? Pero usted no ha visto Ningún tipo de video No A mi no me ha presentado Nada Ningún tipo de video Yo he visto De lo que estoy seguro Que mi hijo Andaba en una jipeta En esos precisos momentos Cuando ocurrió ese hecho ¿Por qué entonces Es la persecución O mucho ¿Por qué trama En contra de su hijo? ¿Por qué? Bueno Usted sabe que cuando Entregamos A mi hijo Él le dijo Que estaba envuelto En un rollo En la cual Y no quería hablar Yo que tampoco Yo no quiero hablar Yo no voy a mencionar A nadie Incluso yo aquí En este programa No estoy mencionando A nadie Para que nadie diga El papá De mono Estuvo mencionando A alguien Porque me estoy Cuidando de eso Porque De lo único Que quiero Lo único Que no fue el mono Que lo mató No, no, no Para nada Para nada A mi hijo No tienen Le digo Que yo juego Mi vida Contra una peseta De cinco pesos A que mi hijo No tiene que ver Nada con eso Absolutamente Nada Entonces lo único Que yo quiero Es De General Es pedirle Que por favor Garantice La vida de mi hijo En estos días Que él pueda durar En prisión Porque no creo Que puedan Que puedan Darle Cárcel De tanto Tiempo Sin él Haber hecho Nada Sin él Haber cometido Ese crimen Entonces yo Quiero Que el general Nos garantice La vida De Tanto de mi hijo Como de mi familia Ok Bueno Ya en ese caso El hijo Sino del mono Quien puede Garantizar la vida Al mono Porque ya Está en una cárcel Está en una cárcel Ya es El ministerio Público Ahora si Ustedes Que son sus Familiares Del mono Si Tienen que Garantizarle Hemos dicho El cuidado De ustedes Por cualquier cosa Que quieran Contarmeter Contra ustedes Pasarle cualquier cosa A ustedes Si deben Ustedes Deben Las autoridades Pues Estar siempre Presente Porque ya El caso Está un poco Oscuro El caso Está un poco Oscuro Está oscuro Pero yo lo que sé Es que mi hijo No es culpable Mi hijo No tiene nada Que ver con eso Mi hijo Se entregó Yo lo entregué Incluso cuando Yo lo llamé Para entregarlo Él me dijo Papi Cuando viene a ver Duró yo cuatro Cinco días Y ellos Investigándome Y para allí Y para acá Haciéndome preguntas Yo le dije No mi hijo Pero si tú Tú eres inocente De ese caso ¿Por qué te van a detener En más de 48 horas? A ti lo que te van a interrogar Sin embargo Vea El mangú Está hecho Tres meses De cohesión Y Y un ¿Cómo le llama? Un expediente Y un expediente Hecho Para que mi hijo Coja cárcel Directamente Acusándolo a él Claramente Directamente Nada más Se habla de él Solo de él Y nada más que él Sin él Tener nada que ver Con eso Bueno Nada entonces El llamado Que usted le hace A las autoridades En el caso Al ministerio público Quien es La pieza Acusadora Quien es la que acusa A los imputados Con relación A su hijo No Yo lo que le hago Un llamado Al ministerio público Que Ellos saben Que mi hijo No es culpable De ese caso Lo que pasa Que si ellos No han querido Salir detrás De los asesinos Bueno yo Yo no puedo hacer Nada Yo no puedo hacer Nada con eso Porque yo no le puedo Decir a la policía Salga detrás Tampoco estoy Mencionando a nadie Pero si no salieron Detrás de ellos De los dos que llegaron En la motocicleta Pues mucho menos Debieron haber salido Detrás de mi hijo Que andaba En una jipeta Entonces en dado caso Que ya definitivamente Su hijo sea Sindicado Como la persona Que asesinó El gordo Ahí en la herradura A pesar de que Usted está consciente Que no fue él ¿Qué va a hacer En ese caso? ¿En caso de que Él sea? En dado caso De que Él sea ya Ratificado Que sea él El culpable Supuestamente De la muerte ¿Qué usted va a hacer En ese caso? No porque eso No va a suceder Nunca De que Ahí lo condenes Sea una cosa Es una cosa Pero de que Él no va a ser De que Él no va a ser culpable Nunca No lo va a ser Porque no fue Y quien no es No es culpable Ahora que pague Una justicia injusta Ya eso es otra cosa Porque si se avalan A la injusticia Él podrá pagar El cárcel Pero si se va A lo justo Con Dios Y la verdad Mi hijo no paga cárcel Wow Nada ¿Nombre suyo? Ángel Luis Paulino Ángel Luis Paulino Entonces Ángel Luis Esperamos entonces Una revisión De la medida ¿No va a haber Una revisión Hay una revisión ¿Verdad que sí? De la medida Es Yo Yo pedí Que se Que se apelara A la La medida Sí Una revisión De la medida Revisión de la medida Porque Mi hijo Tiene su abogado Claro Tiene su abogado Correcto Somos una familia pobre De escasos recursos Pero Humilde Y honrada Ok Hasta el día de hoy Humilde y honrada Bueno Bueno Pues también Muchas gracias Y esperamos que Se haga justicia En el caso De que Muchas gracias A usted Orlando Muchas gracias Al pueblo Muchas gracias Al mundo Que se ha complacido En escucharme En prestarme Esta atención Y muchas gracias A usted Orlando Por este prestigioso Programa Y este apoyo Que me ha brindado Bueno Ya usted sabe Muchas gracias Bien Ahí estaba El padre del mono ¿Verdad? Donde Está preso Por el caso De Del gordo Que mataron A en herradura Hace aproximadamente Unos 15 o 20 días Me parece Que lo que hace Ese caso Así Ya terminamos Bueno Felicidades Todos aquellos Que hoy están De fiesta De cumpleaños Tenía dos imágenes Ahí que Las dejó para el lunes Entonces De algo que grabé En el centro De la ciudad Y por el lunes Les voy a presentar Para que ustedes Vean El abuso Que cometen Algunas compañías En el centro De la ciudad El lunes Vengo con esas Imágenes De estos Choferes Abusadores Buen fin de semana Lo quiero mucho De todo corazón Bye bye